Buen día audiencia de Nuevo León, feliz navidad y año nuevo, un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Nuevo León Espero que Santa Claus les haya traído regalos a todos y este año nuevo muchas bendiciones y buenos deseos para todos Les traigo el calendario del club Tigres, varonil y femenil para que estén bien enterados de los juegos, fechas y rivales El primer juego del equipo Tigres, varonil es contra Santos Torreón, el domingo 8 de enero le toca visitar en su primer duelo, en su primera jornada Y en la segunda jornada recibe en casa a Pachuca, jugando domingo 15 de enero ahí a las 7 pm Y en la jornada 7 tenemos Clásico del Norte frente a los flamantes Bravos de Juárez Que juegan el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Jornada 9, 25 de febrero frente a la Chivas del Guadalajara Jornada 11, 11 de marzo frente a la América Jornada 12, 18 de marzo Clásico Región Para que se aliste la carne asada Y cerramos la jornada 17 con el León Jornada jugando el domingo de abril Continuamos con el calendario femenil Las Amazonas empiezan jugando con el Atlas el 9 de enero del local y a las 7 pm Jornada 10 juegan contra la América Y jornada 11 contra las rayadas Para que también alisten la carne asada Y tengan un buen año y se les cumplan todos sus deseos Así es señores hermanos de Nuevo León Aquí les traigo el calendario Tanto varonil como femenil De sus equipos de fútbol Para que estén bien enterados De los juegos respectivamente Tenemos, iniciamos Año